Por otro lado, comenzó la búsqueda de un trabajador de caminos y puentes federales de Capufe. Y fíjese que este hombre fue sepultado por una luz cuando circulaba sobre la autopista México-Tuxpan a la altura del kilómetro 137 cerca de Huautzinango. Rescatistas inspeccionaron la zona donde ocurrió el deslizamiento de tierra para tratar de localizar a esta persona.